Muy buenas a todos. Los juegos basados en los bloques de LEGO se han convertido ya en un género en sí mismos. Aventuras de aspecto desenfadado, donde debemos avanzar combatiendo, destruyendo y construyendo objetos y, si somos capaces, descubriendo sus innumerables secretos. Franquicias como Star Wars o El Señor de los Anillos no se han escapado a ser versionadas en bloques. Tampoco los superhéroes de Marvel, que en esta ocasión llegan con LEGO Marvel Vengadores, para desafiarnos y, sobre todo, hacernos reír. ¿Qué puedo contar sobre la instalación de la Misión Conjunta Energía Oscura? Bueno, es alto secreto, así que... Nada, la verdad. No puedo mencionar que estamos estudiando un objeto de poder potencialmente ilimitado llamado Tesseracto. Y tampoco puedo alargar que este se activó hace poco y hubo que evacuar toda la instalación. No puedo contar eso. Ni nada sobre los prototipos fase 2. Este LEGO Marvel Vengadores nos invita a una aventura con referencias a películas como Los Vengadores y a la Era de Ultrón, pero también cuenta con escenas de otras como Iron Man 3 o Capitán América. Estos dos son solo algunos de los más de 200 superhéroes que podremos manejar convertidos en pequeños muñecos repletos de poderes. Electrocutaremos todo lo que se mueva con el martillo de Thor, machacaremos objetos, enemigos y vehículos con Hulk y probaremos puntería con Viuda Negra. Lo haremos tanto por separado como juntos, ya que por primera vez se pueden ejecutar golpes combinados para preservar la paz y garantizar la supervivencia de los Vengadores. Me han encomendado un glorioso propósito. Pero no todo es pelear, vamos a tener que darle al coco para solucionar puzles gracias a las habilidades especiales de Los Vengadores. Algunos pueden manejar paneles electrónicos, otros colarse por rejillas de ventilación y hasta abrasar mecanismos para burlar obstáculos, como el caso de Iron Man. No serán pocas las ocasiones en las que tengamos que pararnos a pensar para saber cuál es la clave para desbloquear nuestro avance. Disparad la torreta, destruidlos. Las torretas no te dejarán subir, usa la trinchera para pasar. Como en todos los títulos inspirados en LEGO, el humor está muy presente en esta aventura, tanto en los diálogos como en las propias acciones de los personajes, que no dudan en mofarse del siguiente enemigo o ponerse a comer y beber en medio de una aparentemente cruenta batalla. ¡Suscríbete al canal! El juego se divide en ocho zonas diferentes como Asgard, Malibú o los exteriores de la base SHIELD, pero será en Nueva York donde el jugador sacará más partido a su concepción de mundo abierto con libertad de movimiento. Así podremos afrontar misiones secundarias, desbloquear personajes y buscar al mismísimo Stan Lee, el padre de los superhéroes en el papel. Chicos, tengo a Stracker. Ya, yo tengo algo más grande. Ya veo el premio. Hasta aquí este rápido análisis de LEGO Marvel Vengadores. Acordaos de votar el vídeo y, por supuesto, suscribíos al canal. Adiós, pasadlo bien.